Saludos a todos los fanáticos de la Liga de Balocesto puertorriqueña por aquí en su Oscar Colón Bellón para el YouTube del rebote deportivo y aquí vengo con un breve resumen de lo que sucedió en la noche de hoy sabemos que hubo muchos resultados muy importantes en cuanto a la jornada de hoy de la Liga de Balocesto puertorriqueña como por ejemplo el partido entre los vejigantes de Ponce y los tierralteños de Hayuya ya estos dos equipos cumplieron sus dos partidos y Ponce acaba de dominar los dos desafíos de la serie regular sobre los tierralteños este último se terminó 79 por 77 por dos puntos solamente la diferencia y se acaba de señalar que el equipo de los tierralteños de Hayuya no han lucido a la altura que se esperaba con la firma de John Alfonso se sabía que con la dupla de Josel Boch y de Luis Tito Montero habían hecho de este equipo de los tierralteños uno bien peligroso añadías a un jugador que estuvo la conversación para el jugador más valioso de la pasada temporada como en el caso de John Alfonso y esperaba que el equipo de Hayuya estuviera luchando las primeras tres posiciones o posiblemente desbancando a uno de los dos favoritos de la sección del sur eso no ha pasado hasta el momento y los tierralteños de Hayuya se encuentran en una quinta posición con cinco victorias siete derrotas lo que acentúa la importancia del juego de mañana entre los potros de Santa Isabel y los delfines de Salinas partido que se estará transmitiendo a través del YouTube de la Liga de Baloncesto puertorriqueña en las voces de mis queridos compañeros Angelo Gaut y Eddie Ruiz así que pendientes a ese partidazo de mañana entre dos de las grandes sorpresas de la Liga de Baloncesto puertorriqueña partido que se estará celebrando en el Coliseo Ángel Cholo Espada en Salinas en la sección del norte tenemos que el equipo de los llaneros de Toa Baja los llaneros de Toa Baja defendieron con éxito su cancha local ante el equipo de los Marlins de Vega Baja los Marlins de Vega Baja obviamente pues había mencionado al principio de temporada que era un equipo bien interesante de mirar sobre todo con esta dupla de Jonathan Carmona y en el caso de Brian Nieves que fue uno de los mejores anotadores de la pasada temporada sin embargo pedirle al equipo de Vega Baja que con esos dos jugadores solamente Vega Baja estuviese luchando los primeros cinco puestos pues realmente es mucho pedirle al equipo de los Marlins apenas o más bien a pesar de eso y verificamos rápidamente la información en lo que respecta al standing de la sección del norte están todavía en esa batalla por los primeros ocho puestos de la sección del norte ahora mismo el equipo de Vega Baja se encuentra en una octava posición o más bien bajaron a la novena posición con esta derrota tienen tres victorias y ocho derrotas siendo superados por los plataneros de Corozal en otro resultado que se llevó en la noche de hoy los cafeteros de Yauco dominaron al equipo de los explosivos TNT de Moca para Yauco era bien importante llevarse la victoria esta noche ya que el pasado sábado cayeron derrotados en su cancha local con un triple grande de Andrew Carmenati los dejaron pegados en la cancha en un partido que se fue a tiempo extra así que para hoy era importante para el equipo de los cafeteros de Yauco llevarse la victoria San Germán todavía nadando todavía nadando tratando de sobrevivir tratando de afianzarse a uno de esos primeros ocho puestos de la sección del oeste le ganaron hoy a unos alicaídos piratas de quebradillas que luchan todavía por sobrevivir todavía están luchando por entrar en esos primeros ocho puestos así que una victoria bien importante de los atléticos de San Germán que los coloca con récord de seis victorias y cinco derrotas desbancando momentáneamente al equipo de los explosivos de Moca en esa sexta posición por medio juego y tomando en cuenta de que el juego de Lares y el equipo de Aguadilla no se llevó a cabo partido que se iba a estar llevando a cabo valga la redundancia en el coliseo doctor Juan Sánchez Acevedo de Moca en otro partido que se llevó en la jornada de hoy y ya nos vamos a la sección del este dos partidos súper importantes hoy estuve en el coliseo Fernando Rube Hernández de Gurabo con la transmisión del juego de los alpinistas y el equipo de los guerrilleros de Río Grande estos últimos sacaron ventaja en el cuarto parcial dominaron por 24 puntos la defensa en colectivo del núcleo dirigido por el Ezef Pizarro fue mucho más efectiva en la parte final y dominaron 100 por 76 al equipo de los alpinistas de Gurabo que hay que decirlo a pesar de la derrota de hoy el hecho de que estén en la quinta posición con seis victorias cinco derrotas eso era algo que nadie veía venir en esta temporada así que gran trabajo por parte de la gerencia del equipo de los alpinistas tanto Will Martínez como apoderado Félix Papuro de Jesús como gerente general y todo ese equipo de trabajo la realidad es que los alpinistas han roto los esquemas han roto patrones en esta temporada siendo franquicia primeriza y en el lado de los guerrilleros de Río Grande importante la actuación de Erick Reyes con 27 puntos 14 rebotes básicamente enviando un mensaje claro a toda la liga Erick Reyes es el actual MVP hoy lo demostró en cancha ajena porque se ganó el año pasado el premio al mejor jugador de la jornada de la liga puertorriqueña y en un resultado súper importante el equipo de los magos de aguas buenas derrotaron a los laguneros de Trujillo Alto 83-61 y aquí se pone la parte bien interesante de camino a la jornada de mañana y lo voy a presentar en el standing o más bien lo voy a estar mencionando quería buscar nuevamente la información fíjense en lo que provoca estos dos resultados número uno la tabla de posiciones presenta a San Juan despuntando en la primera posición con 7 y 1 los gigantes de Carolina tienen 9 y 2 mientras que los grises de Macau tienen 8 y 3 hasta ahí todo está claro hasta ahí todo está claro esos primeros 3 puestos no tienen problemas el problema viene de la cuarta posición en adelante los guerrilleros de Río Grande están en la cuarta posición con 7 victorias 4 derrotas le siguen los alpinistas con 6 y 5 las piedras tiene 5 victorias y 6 derrotas y mañana estarán jugando frente a los mulos de juncos en el coliseo Emilio Heike de Macau así que ese partido es sumamente importante para los dos equipos y ahora es que viene el porqué los indios de Canóvanas están en la séptima posición con 7 con 3 victorias 8 derrotas le siguen los mulos del valenciano de juncos con 2 y 6 pero entonces aquí es donde entra el chess game los magos de aguas buenas tienen más victorias que los mulos de juncos tienen 3 victorias pero tienen más derrotas o sea que han jugado más partidos que el equipo de los mulos del valenciano y ahora mismo tienen 3 victorias y 9 derrotas mientras que los laguneros de Trujillo Alto tienen 2 victorias y 8 derrotas aquí es donde viene el problema grande ahora mismo si nos vamos por cantidad de victorias y se va a tomar única y exclusivamente la cantidad de victorias los magos de aguas buenas retoman la octava posición si se toma en consideración la cantidad de derrotas en esta temporada versus los partidos entonces juncos todavía se mantiene en la octava posición y aquí es donde viene la importancia del juego de mañana de los artesanos de las piedras y los mulos de juncos para el equipo de las piedras es importante ganar el juego de mañana tomando en cuenta de que de que Gurabo perdió todavía a las piedras le queda un partido con el equipo de los alpinistas de Gurabo y ese partido si Dios permite lo voy a estar cubriendo en el coliseo Fernando Rube Hernández de Gurabo así que bien importante eso aparte de de ganar las piedras tendrían récord de 6 y 6 Gurabo no juega posiblemente hasta el 3 de enero posiblemente no Gurabo no juega hasta el 3 de enero por lo tanto esos días en que el equipo de Gurabo no va a estar jugando son los días que los artesanos de las piedras tienen que aprovechar tomando en cuenta de que ellos tienen dos partidos esta semana de local mañana contra juncos y el viernes que estarán jugando frente a los gigantes de Carolina que están súper enrachados en la sección del este mientras que los indios de Canóvanas y vamos a buscar la información rápidamente sobre los compromisos que tendrán los indios de Canóvanas su próximo compromiso precisamente va a ser este viernes y juegan local frente al equipo de los capilarinos de San Juan y luego el 2 de enero estarán jugando de visitante contra los laguneros de Rujillo Alto o sea que es un partido grande para el equipo de los indios de Canóvanas al igual que el del 16 de enero que estarán jugando de visitante frente al equipo de los magos de Aguas Buenas esos dos partidos para el equipo de Canóvanas son sumamente importantes sacarlos y si pueden dar el tablazo frente al equipo de San Juan pues sería entonces un plus me concentro mucho en la sección del este primero porque es la sección que más sigo y segundo porque aquí es donde está el verdadero dolor de cabeza para todo el mundo si nos vamos si nos vamos rápidamente al equipo de Juncos que como mencioné mañana tiene un compromiso bien importante ante el equipo de los artesanos de las piedras ellos estarán jugando de local o sea de visitante mañana contra el equipo de los artesanos y luego no regresan hasta el 2 de enero cuando se vuelven a enfrentar a los artesanos de las piedras pero de local luego tendrán el 4 de enero juegan de visitante frente al equipo de los guerrilleros de Río Grande un partido muy complicado para los mulos de Juncos mientras que el 7 de enero juegan de visitante frente al equipo de los capirainos de San Juan otro partido sumamente complicado y luego entonces jugarán de local el 11 de enero frente a los gigantes de Carolina así que esos dos partidos que tienen los mulos de Juncos frente a los artesanos de las piedras son sumamente importantes sacarlos si quieres entonces optar por posiblemente terminar la segunda semana del mes de enero con oportunidad de entonces acercarte a la sexta posición posición que ahora mismo tienen los artesanos de las piedras así que la liga de baloncesto puertorriqueña está a lo loco y lo voy a decir no lo voy a decir verdad es un mal término la liga puertorriqueña está a lo loco positivamente ¿por qué razón? porque aquí nadie sabe para quién trabaja aquí nadie sabe para quién juega aquí lo mismo el que está último te da un buen palo en un día al siguiente día el que está primero se las tiene que sufrir con un equipo que está en ese middle term en ese término medio así que la liga de baloncesto puertorriqueña está candente en este 2023 mañana si Dios permite este servidor Nelson Oscar Colombellón está descubriendo el partido de los mulos de Juncos y el equipo de los artesanos de las piedras en el coliseo Emilio Jeique de Humacao y el jueves estaré con Justo Pavón a través de la liga de baloncesto puertorriqueña con el favor de Dios con el partidazo de la semana los guerrilleros de Río Grande y los grises de Humacao luego regreso a la Emilio Jeique el próximo viernes con el partido de los gigantes de Carolina y los artesanos de las piedras esto está candente señores lo único que les voy a pedir es sigan dándole like y suscribiéndose al canal de YouTube el rebote deportivo y sigan la liga puertorriqueña que está más candente que nunca solo mallita bendiciones para todos y recuerden que el deporte une pasiones une emociones y une a un pueblo Nelson Colombellón para el rebote deportivo